Y contaré la historia De una famosa persona Y todos la conocen con el apodo de Chona Y todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué se corría Y de adiós a los bailes y se compró la botella Y de adiós a los bailes y se compró la botella Se arretó la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Hay mujeres que la chona Con la acorde de chona Y la chona se mueve A alguien no te le toques Ella baila de todo No te mereces un toque Yo tengo el carro y el último modelo Pero no lo saco porque no trae frenos Está dicha mi carro y es un vacilón Rosa, gasolina, los taquitos, ron Pi, 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 pi Es el pinto de mi carrito que suena así Pi, 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 pi Es el pinto de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, tres nuevadas de huella Buenas, tres nuevadas de huella Buenas, tres nuevadas de huella Con la mujer mía Tiene unos problemas Me fallan los camiones Si hay una chanqueta Se va desarmando Pi, 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 pi Es el pinto de mi carrito que suena así Pi, 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 pi Es el pinto de mi carrito que suena así Le hago una carrera a una señorita Ella va diciendo Ella va diciendo Con una maldolpisa Sin eso le monto Todo un caballero Con mi del motor Y no le le chispero Pi, 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 pi Es el pinto de mi carrito que suena así Pi, 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 pi Es el pinto de mi carrito que suena así Ay, Lolita Lolita a jugar Con su pelotita De pronto la pelota Se fue de la carita Y los que la miraron Correr de la carita Gritaron asustados La pelota de Lolita Agarren, agarren La pelota de Lolita Agarren, agarren La pelota de Lolita Y los que la miraron Correr de la carita Gritaron asustados Gritaron asustados La pelota de Lolita Agarren, agarren La pelota de Lolita Agarren, agarren La pelota de Lolita Tú me pides camarones Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Porque lo voy a pescar Ahí traigo mi carajo Y se quita el palmar Lo que voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres Con talcita con limón Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo Camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres Con talcita con limón Cuando vamos a la playa Yo te llevo Yo te llevo Mi botella y el ron También llevo La guitarra Pa' alegrar el corazón Aquí traigo Un rincuagraba Muy cerquita De palmar Pronto voy a estar En el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres Con talcita con limón Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres Con talcita con limón Cuando vamos a la playa Yo a mi botella y el ron También llevo El acordeón Pa' alegrar el corazón Aquí traigo Un rincuagraba Muy cerquita De palmar Pronto voy a estar En el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo Camarón, pelo Prefieres Con talcita con limón Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres Con talcita con limón Somos Limón